El Presidente Rubén Salazar Gómez Me permitan hablarles de la Repam. La Red Eclesial Panamazónica fue fundada en septiembre de 2014. Integra los nueve países latinoamericanos que tienen región amazónica. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil. Son cuatro los fundadores de la Repam. El Departamento Justicia y Solidaridad del SELAM. La Comisión Episcopal para la Amazonia de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil. La Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, la CLAR. Y el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas, CELAC. Por tratarse de un servicio eclesial referente a varios países latinoamericanos, su ubicación natural es el SELAM. De hecho, el SELAM acogió muy fraternamente la Repam. Y por esa razón, como actual presidente de la Repam, hablo a ustedes en este momento, sabiendo que hablará también Monseñor Pedro Barreto, vicepresidente de la Repam, que fue nombrado por el presidente del SELAM como enlace de la Repam con el SELAM. Oso decir que la Repam va bien. Al mismo tiempo, él agradece mucho el apoyo decidido del SELAM. La Repam se mueve a partir de Jesucristo, buen pastor, y su evangelio, con una clara opción por los pobres, y especialmente por los pueblos indígenas y otros grupos más vulnerables en la Panamazonía. Asumiendo como su Magna Carta la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. La Repam es una red. Estamos construyendo esta red desde el día de su fundación. Una red es un conjunto de mayas que están unidas y se apoyan. Todas son igualmente importantes y saben que pueden contar unas con las otras. Cuando la red se mueve, todas son afectadas. Así, principalmente, los grupos más frágeos y aislados se sentirán menos solos en sus problemas, en las eventuales amenazas a sus derechos y territorios, en sus iniciativas y proyectos, en sus sueños y aspiraciones. La red suma voces y fuerzas. La Repam se propone ayudar, ayudar a la Iglesia a articular en manera semejante a una red las realidades eclesiales, diócesis, prelasías, vicariatos, comunidades locales, instituciones, grupos, servicios, poblaciones aisladas o amenazadas, etc., existentes y actuantes en la región de la Panamazonía. Lo hace también para realizar lo que proponía la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, en la Aparecida, en el 2007, que indicó la necesidad de crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía para toda la humanidad y establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica una pastoral de conjunto, con prioridades diferenciadas, para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Esto lo dice Aparecida. El Papa Francisco, en muchos de sus pronunciamientos, y más ampliamente en la Laudato Sii, que trata de la responsabilidad de la Iglesia delante de la grave y urgente crisis climática ecológica, nos habla de la importancia de la Amazonía en el contexto del cuidado de nuestra casa común, del cuidado de la vida y de una evangelización misionera e inculturada. Para construir la red y hacerla actuar como red, el equipo que dirige la REPAM reconoce la importancia determinante de las conferencias episcopales de cada uno de los nueve países integrantes. Por eso, nos propusimos visitar a cada una de estas conferencias. Ya visitamos las de Ecuador, Perú, Guiana y Brasil. Para los próximos meses, estamos organizando visitas a Venezuela, Colombia y Bolivia. Las que ya visitamos nos han recibido muy bien y los frutos están apareciendo. Además, entre las actividades ya en curso, están las iniciativas de cada uno de los ejes de la REPAM. Para recibir mayor apoyo, realizamos contactos con otras instituciones, por ejemplo, con universidades, principalmente católicas. Ya tenemos buenos contactos y algún proyecto de cooperación con algunas de esas universidades, como en el Ecuador, en el Brasil, en los Estados Unidos. Tenemos también colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en la área de violación de los derechos humanos, en áreas indígenas y otras. Allí, ya tuvimos dos audiencias. Otros contactos y participaciones importantes también ya ocurrieron. Participamos, por ejemplo, primero, en la COP21 sobre la crisis climática en París. Segundo, de un seminario sobre el derecho humano universal al agua segura en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en el Vaticano. Tercero, de un fórum con el tema, si cuidas de la casa común, combates la pobreza en Madrid. Y tenemos ya otros convites similares, por ejemplo, convites para participar en Oslo, en la Noruega, en el mes de junio, de un encuentro de líderes religiosos mundiales para un diálogo sobre las forestas tropicales, promovido por el Ministerio del Clima y Ambiente de la Noruega. En el campo de nuestro apoyo a los indígenas, ya realizamos varios encuentros con pueblos indígenas de la Panamazonía. Un encuentro en la tríplice frontera Colombia-Perú-Brasil, en Tabatinga, Brasil. Otro encuentro en Puyo, Ecuador. Y también en la Guyana y en Cuyabá, Brasil. En esos encuentros, siempre reaparece la queja de los indígenas sobre la siempre menor presencia física, cercanía de la Iglesia en las comunidades indígenas. Los indígenas se sienten muy abandonados por la Iglesia católica, y se quejan de la presencia siempre más grande de los evangélicos pentecostales. Ellos imploran, imploran, para que la Iglesia católica no los abandone. Se perciben ellos también una gran necesidad de espiritualidad, evangelización y prácticas religiosas. Relativo a su lucha por sus derechos, ellos piden que la Iglesia católica se empeñe principalmente en tres puntos. Primero, el derecho a la demarcación de sus tierras y defensa de las tierras ya demarcadas. Segundo, el derecho a la consulta previa, por ejemplo, en casos de proyectos del gobierno o de empresas particulares que pretenden instalarse en sus tierras. Y tercero, el combate a la criminalización, persecución y por veces asesinato de los defensores de sus derechos. Relativo a las muchas y importantes actividades de los varios ejes de la REPAM, pienso que Mons. Barreto les hablará. Termino agradeciendo una vez más la acogida de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.